¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En este video les voy a estar contando la historia de esta basílica que ven a mis espaldas, la basílica San Ponciano. ¿Qué es la basílica San Ponciano? La basílica San Ponciano fue el primer templo religioso de la ciudad de La Plata. Recordemos que la ciudad de La Plata fue construida ya por 1882, tan solo un año después empezó a construirse esta basílica, que bueno, como podrán imaginar, llegó sus años para que sea finalizada, pero bueno, como les decía anteriormente, fue el primer templo religioso que tuvo la ciudad de La Plata, y no solo eso, sino que entre 1897 y 1902, oficializó de Catedral de la Ciudad. Recordemos que la famosa y reconocida Catedral de la Inmaculada Concepción, que aquí debajo les voy a dejar un video, cuando la visité tiempo atrás, todavía no estaba finalizada, por lo cual este sitio, esta basílica, se usó como catedral durante unos años. Bueno, y como les había dicho anteriormente, esta basílica empezó a construirse allá por 1883. Dos años después, en el 85, se construye esa torre que vemos ahí, pero el reloj, muy característico por cierto, fue colocado recién allá por 2004. Y si prestamos atención en el frente, no me puedo mover demasiado porque estoy al borde de la calle, es muy característico en los templos griegos. Observen que son ocho las columnas del frente de esta basílica, que como les dije, es muy común en los templos griegos. Esta basílica fue una de las tantas obras arquitectónicas del ingeniero Pedro Benúa, que es de un estilo arquitectónico ecléctico, esto quiere decir que es una mezcla de diferentes estilos, donde predomina el gótico. Observen lo que ven detrás, tengan en cuenta esto, porque antes de ingresar a la basílica, les voy a estar contando una breve historia con respecto a esta fuente, mientras les sigo contando que es muy distinta la arquitectura exterior de esta basílica a la de su interior. Cuando se inaugura este templo religioso, los padrinos de esta inauguración fueron el ex gobernador y fundador de la ciudad, Dardo Rocha, y su mujer, Paula Arana. El nombre San Ponciano está ligado con el Papa y Mártir Romano, que además es el patrono de esta ciudad. Y lo prometido es deuda, como les dije antes de ingresar al interior de la basílica San Ponciano, les voy a contar brevemente la historia de esta fuente. Anteriormente, y aquí les dejo en pantalla una imagen, aquí funcionaba una torre con tres relojes eléctricos, que era un proyecto que había para toda la ciudad, en la cual en diferentes ubicaciones de la ciudad se encuentren estos relojes, para que la gente, bueno, además de poder verla ahora, obviamente, sea como una distinción propia de la ciudad. Pero de repente, un día, allá por 1932, estos relojes, esta estructura fue demolida, y a cambio se construyó esta fuente, muy bonita por cierto, pero que no era la idea original en esta plazoleta, que me olvidaba de decirles, vaya casualidad lleva el nombre de plazoleta San Ponciano. De las placas que podemos encontrar en su frente, esta es una de las más antiguas, que es del año 1900, y de alguna manera fue colocada para darle la bienvenida al nuevo siglo. Bueno gente, ya estamos preparados para ingresar, vamos a grabar, es una basílica muy oscura, como la mayoría de las que son de característica gótica, esto de alguna manera tiene una explicación, que es para que, bueno, quien ingresa de alguna manera en la oscuridad lo lleva a la reflexión, también techos muy altos, como de alguna manera para que la persona eleve la vista y, bueno, se inspire de alguna manera, reflexione y esté mirando al Señor. Esa es la explicación que tienen estos templos góticos, lo cual es muy oscura, como les dije. Vamos a ver cómo queda la grabación, en todos modos, el fáraco me dijo que si se dificultaba un poco, nos prendía las luces, pero vamos a probar así, de manera más natural, para ver cómo queda. ¡Wow! Les dije que era fascinante, ¿no? Este sagrario que podemos observar de fondo tiene más de 150 años. Bueno, les voy a hablar bajito, porque si no retumba. Lo que me llama mucho la atención es todas las pinturas, los retratos que hay aquí dentro. Estas pinturas fueron obra de los pintores italianos, Soscoli y Rossi, quien en 1906 realizaban alrededor de 56 pinturas, como podemos observar en su interior, que, bueno, después, por el paso del tiempo, necesitó un proceso de refacción, que se llevó adelante en el año 98, por un grupo de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. ¿Se avienta? Para, 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 para. En estos vitrales de la puerta de ingreso, visto desde su interior, como podemos ver, está reflejada la vida de Jesús y de sus apóstoles. Bueno, aquí estoy subiendo al púlpito, la basílica de San Ponciano, según me cuentan, aquí era donde se, en principio, se daban las misas, se explicaban las misas. Bueno, las, como podemos ver ahí, las arañas, o toda la iluminación también, es de origen francés. Y ahora, le voy a un movimiento medio rústico, pero, que puedan ver, lo que es el techo del púlpito. Bueno, yo creo que me falta una sotana y ya estoy prácticamente para dar una misa. No, la verdad que me llama mucho la atención los detalles, y, si bien no es grande, grande, como podemos conocer otras basílicas o catedrales, pero sí, tiene muchos detalles en cuanto a pinturas, bueno, la arquitectura, que, como les dije en un principio, es muy diferente a la exterior, que es gótica. Aquí dentro es más bien un estilo barroco, clásico, que, bueno, tiene muchos detalles, su techo, las arañas, el piso, que ahora le voy a estar describiendo un poco mejor, y, por supuesto, el altar mayor. Bueno, esta parte, como todo lo que observamos acá, es la nave central, que fue la primera parte que se construyó, después, una nave, una de las naves laterales, y, aquí, el otro costado, estas fueron construidas posteriormente, el piso que tenemos aquí, en esta nave central, son, o el nombre propio que tiene, es mosaico, veneciano. Queridos fieles de Free Tour La Plata, suscríbanse al canal. Aquí me estoy dirigiendo, al camarín, de la Virgen de Luján. Toda esta pieza, fue traída, o mejor dicho, fue donada, desde la Basílica de Luján, que tiene más de 300 años. Bueno, ya me estoy retirando, de la Basílica de San Ponceano, algo que les quería decir, que no me quería olvidar, es que, este templo, fue nombrado, ya por 2009, o reconocido, como un patrimonio histórico, arquitectónico, y artístico, de la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, le da un certificado, de lo valioso, que es, en cuanto, bueno, arquitectura, artístico, obviamente, por las pinturas, y demás, y cuadros, que tiene en su interior, que como les repasé anteriormente, es algo que, fascinante, particularmente, me gusta, me gusta mucho. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poco de historia, de la ciudad, de la arquitectura, muy interesante, que tiene esta Basílica, y muy representativa, dejen sus comentarios, como siempre les digo, suscríbanse también al canal, y bueno, nos estamos viendo, en el resto de los videos, o en el próximo video, que os voy a hacer.